Vengativos y atrasados. Parece y es un gobierno de irresponsables. Vengativos y atrasados. Irresponsables porque mientras defienden en nombre del Estado argentino a Jones Guala, de nuevo en nombre del Estado argentino, el tuyo, el mío, el de todos nosotros, detenido en Chile por actos de terrorismo, un líder de la misma organización que presuntamente acaba de incendiar el edificio de un club en el Bolsón, en la misma escena, en la misma semana. Y como si esto fuera poco, esa organización amenaza de muerte a la gobernadora de Río Negro, a Abel Carrera. Además de irresponsables como fuerza política, son un cocoliche total. Porque mientras el gobierno nacional le hace el aguante a Guala, el ministro de Seguridad de otra provincia patagónica, Chubut, que es candidato, claro, lo tapan a voto si no hace eso. Lo ataca por temor a que su votante lo confunda con estos impresentables. No quiero dejar pasar una cuestión que se está viviendo y que la verdad que me indigna como ministro de Seguridad de la provincia del Chubut. No es posible, dentro de lo que nos costó detener a Joanes Gualas, lo que nos costó a una persona violenta que atentó contra los chubutenses, contra las instituciones, que no respeta la soberanía de nuestro país, que no respeta nuestras normas. No puedo aguantar que un gobierno como el gobierno nacional se presente ante los estrados chilenos solicitando la libertad condicional de esta persona. Aunque le den la libertad condicional, delincuentes y terroristas como estos no van a poder pisar un centímetro de la provincia del Chubut mientras yo sea ministro de Seguridad. No podemos permitir que se... Parece un poco el ver ni el Chubut, no, te vamos comentando acá. Sí, bueno. Pero además, es un gobierno tan vengativo que a mi entender se lo notan los hilos de cuando aprietan a un juez como Martín Bava para perpetrar la revancha contra Macri, lo quieren meter en el medio de la campaña, aunque la acusación no tenga ni pies ni cabezas. Mirá lo que decía Pablo Lanús hoy a nuestro compañero Eduardo Feynman en el noticiero. ¿Van a ir o no van a ir? ¿Cuándo? Ese día, el 28. Sí, sí, vamos a estar ahí, por supuesto. ¿Macri va a estar ahí presente? Se va a celebrar la audiencia de indagatorio de Mauricio Macri el 28 de octubre. Sí. Porque hasta ahora lo que se dice... Lo que no quiere decir que compartamos el rechazo de la recusación, sigo enfatizando claramente que estamos en presencia de un juez manifiestamente incompetente territorial, estamos en presencia de un juez claramente parcial y estamos en presencia de un juez que prejuzgó en perjuicio del caso y en perjuicio de Mauricio Macri. Que necesitan mucho más que la foto de Mauricio Macri entrando a una declaración. ¿Qué necesita? Necesitan el procesamiento. Ok. Es obvio que ese procesamiento ya está escrito porque no hay elemento alguno de prueba. ¿Y la foto de Macri preso en el medio de la campaña? Ahora después lo vamos a analizar. A mí me parece que se le notan mucho los hilos. En este caso, y es un gobierno que atrasa por lo menos... Pablo Rossi me va a decir que 30 años. También Dipache me va a decir que 30 años. Más todavía. 70. Bueno, pero, claro, depende de qué tome. Toma la ley de abastecimiento. Yo hoy vi cómo se están divirtiendo con tanto video blanco y negro. Pero atrasa por lo menos, si vos te fijás en el dato, 30 años, un día como hoy, hace 30 años, utilizaban las mismas recetas de siempre, que fracasaron más temprano que tarde y llevaron a la Argentina a la hiperinflación. Mirá. Precios máximos vigentes a partir del 20 de octubre de 1987. Pollo fresco, eviscerado, el kilo, 4 australes con 55. Huevo blanco, grande, una docena, un austral con 90. Asado, de novillo o vaquillona, 4 australes con 45. Carlaza común, de novillo o vaquillona. Qué barato estaba el asado, la puta madre. Sí. Estaba baratísimo. Ahí entraba y decía, un asado para toda la barra. Ahí decía, che, te tenés que pagar el asado, olvidé.